...a 23 años de trayectoria entregándote confianza y seguridad en administración. Chile. 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 Yo voy mejor país de Chile. ¡Vamos! Contacto con Gonzalo Álvarez, que está pendiente de todas las novedades de los movimientos de la selección chilena. Previo a su partido con Paraguay, con transmisión de ADN Deportes esta tarde noche. Y la novedad, querido Gonzalo, entonces, sería el ingreso de César Pinares. Sí, esa es la principal novedad del elenco de Martín Lazarte para el partido de hoy frente a la selección paraguaya. Vuelve a la línea de cuatro, desestima el jugar con tres defensores centrales, y va a intentar romper la línea defensiva de Paraguay con César Pinares. Va a estar jugando como diez, si se quiere, una posición más creativa, pero también se lo vio en el entrenamiento posicionado hacia la derecha, como un volante o puntero más abierto hacia esa franja. Así que son las dos posiciones que puede ir utilizando César Pinares durante el compromiso. Esa es la idea de Martín Lazarte en desmedro de Jan Meneses, que era el que venía siendo titular en esa zona o en esa franja del equipo chileno. Esa es la principal novedad. Pero otro de los temas es la dupla que puede hacer Eduardo Vargas con Ben Brereton, y los movimientos que puede hacer el delantero nacido en Inglaterra para ir manteniendo este buen registro. Ha sido partícipe de los últimos goles de la selección chilena en los últimos dos compromisos. Así que es algo que quiere mantener Martín Lazarte de cara al duelo de hoy frente a Paraguay. Escuchemos al técnico de La Roja porque habló también de la posición de Ben Brereton y de cuáles son los movimientos que hay que ir puliendo, trabajando de cara a este partido de hoy y también para el futuro de la selección. Yo creo que todavía Ben está en el propio, está en la búsqueda de cuál puede ser la mejor posición, dónde puede sentirse más cómodo. En sus inicios fue centro delantero, en Inglaterra ahora está jugando como delantero tirado a la izquierda. Nosotros lo vamos a usar seguramente en las dos posiciones, pero una cuestión importante es justamente esa interrogante, tratar de resolverla más de ser un jugador versátil. Es importante encontrar dónde es el lugar donde él se siente más cómodo, donde mayor rendimiento le podamos sacar. Yo creo que todavía esa es una incógnita que me parece que debemos, no me gustaría decir a mí, decir por decir. Creo que debemos trabajar en encontrar cuál puede ser su mejor posición. Ya Gonzalo, entonces, para que lo analicen bien los tenores, ¿cuál sería el equipo de Chile para enfrentar hoy a Paraguay? Con Claudio Bravo en la portería, partiendo el más probable 11, con Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierra Alta, y Eugenio Mena en la línea defensiva. Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, y César Pinares en el centro del campo, dejando en delantera a Eduardo Vargas y Ben Brereton. Lo que decía Lazarte respecto de la posición de Brereton, desde la punta izquierda hacia el centro. Esas son las dos posiciones, los movimientos más habituales que irá haciendo el jugador nacido en Stock Contra. ¿Qué dice Dani Lodías de esta propuesta de Lazarte? Yo creo que el partido con los paraguas siempre hay... No hay que arreglarse nunca, porque si ellos te hacen un gol, lo mejor que saben ellos es defenderse. ¿Va a tener juego Chile? ¿Debiera tener juego con Pinares? Sí. Yo creo que es fundamental mantener a... que Charles Aránguiz reitere y ratifique lo que ha venido haciendo. Creo que es el mejor jugador de Chile hasta ahora. Es el jugador más parejo. Creo que él y Pulgar sostienen esta estructura por ahora. Y sin Pulgar el equipo lo va a sentir. No, lo va a sentir. Lo va a sentir, porque ese primer pase que tiene Pulgar, esa precisión que posee la estatura, patas largas para llegar a los costados. Ahora, Alarcón viene bien también. Sí, pero Alarcón es más contenido, no tiene... Bueno, por algo donde juega uno, donde está el otro... Pero acá acaba de ser transferido al... Claro, pero todavía le falta... Al Cádiz le falta esa segunda... Claro, le falta imponerse allá. Pero es clave el rendimiento de Aránguiz. Aránguiz sostiene, me parece, la estructura. ¿Tiene gol este equipo, Luka Tudor? Sí, sí, pensemos en lo último. Porque yo diría que desde hace un año y medio, para atrás, el equipo le costaba. Hoy día, por lo menos... A ver, estamos haciendo goles, no tanto, pero estamos creando ocasiones de gol. Y eso es importante, porque cuando uno ya tenga más frialdad, más tranquilidad, Abreveton lo conozcan un poco más, Vargas sigue un poquito en esta nueva racha goleadora, yo creo que la cosa va a andar mucho mejor en cuanto a los goles. Yo espero que Pinares pueda ayudar en habilitarlos, en meterles ese pase que es importante, el pase entre líneas, y que los movimientos de los dos delanteros... Está bien, yo entiendo a los Ebreros de izquierda hacia adentro, porque está jugando ahí y lo hace bien. El otro día lo hizo bien, en el último partido, y id, pero también creo que tienen que tener la posibilidad de trocar posiciones. O sea, que lo hicieron también, pero hay que hacerlo un poco más, porque al final, el pase de Ebreros de Dona Vargas, la jugada de Vargas, termina siendo por el costado derecho. Entonces, se van generando movimientos que van desdibujando un poquito la defensa, porque pierden la referencia para marcar. Oye, Luca, te pregunto como 9, y como exjugador, ¿a ti te da la impresión que Broderdon es un jugador formado, que es un jugador que le enseñaron a jugar a las condiciones naturales para ser futbolista profesional? Pero me da la impresión que él tiene un conocimiento del juego, que es un jugador... La mecánica. ...que es un jugador de academia, que le corrigieron los movimientos, que le enseñaron a jugar, que no aprendió a jugar a la pelota, sino que les enseñan a jugar fútbol. Es que, Danilo, es un jugador de una liga importante, tiene 30 jugadores hasta ayer, hasta que se terminaran las primeras fases, tenía 30 jugadores, y que es una liga también relevante. Entonces, yo sí creo que es un jugador inteligente, táctico, y que ha aprendido... O sea... Pero te lo pregunto desde la formación. Se obvio. Absolutamente, absolutamente. O sea, se nota que hay un trabajo que te lo dan desde la base, en cuanto a todo, en cuanto a los movimientos. Ahora, la técnica pudo haber tenido algo, la pudo haber mejorado, seguramente, de todas maneras, pero sí, sí, absolutamente que es un tipo que está trabajado. Pero lo bueno es que es joven y que puede tener un margen de crecimiento grande. Sí, yo creo que Britton se nota que es un jugador que tiene una mecanización distinta, que es un jugador que está trabajado para aprovechar al máximo lo que él tiene, porque no es un tipo extremadamente técnico, tiene velocidad, pero no es el más rápido, tiene potencia, pero no es el más potente, y él todo lo que tiene lo sabe aprovechar y se mueve y siempre está en movimiento en función al equipo. Tiene, como buen delantero, tiene momentos de egoísmo y le pega el arco, qué sé yo, pero lo ideal, siento yo, que en algún momento, de hecho, ya ha sido, ya ha levantado Eduardo Vargas, ¿cómo ha levantado Eduardo Vargas? ¿Cómo lo ha sabido acompañar, a liberar, le da espacio, el Varchok, qué sé yo, que en algún momento la ofensiva de la selección chilena y esto va a ocurrir cuando se reincorpora Alexis Sánchez, se va más a mecanizar con Brighton que con Vargas, el equipo va a ganar mucho, el equipo va a ganar mucho, o sea, cuando aparezca Sánchez en ese tridente, Chile va a mejorar ofensivamente, como no va a tener, no es que este, si lo loco con Brighton es que él no es un jugador que pudiera jugar en primera edición en Italia, como Vargas, como Sánchez, como Vidal, ni siquiera tal vez podría jugar en la Premier League, pero está tan bien trabajado de inferiores que en estos lares marca diferencia. Es como lo que pasa con la Padula, cuando lo vemos en la Padula en la selección peruana, los partidos que ha jugado, tipo, está acostumbrado a jugar solo y se mueve bien, es como marcan las diagonales, ahí... Danilo, el otro día miramos con Juanito Vera, nos proporcionaba en la oficina un video, un compacto, pero largo, un compacto largo, de un partido de Copa en Inglaterra 2018, el Nottingham Forest eliminando al Arsenal de la Copa, no apareció nunca ahí, no vimos a Alexis, pero estaba Mertesacker, un montón de jugadores del Arsenal, y jugó de nueve, Brereton, ese partido, de nueve, un partidazo convirtiendo un gol de penal y moviéndose por todo el frente del ataque. Pero a lo que yo voy, Lucas, muchachos, es que, y ahí yo veo la diferencia entre el fútbol, la gran diferencia entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo, que yo veo a la Padula, que es un delantero de tercer orden, cuarto orden en el fútbol italiano y viene a la selección peruana y le cambia la diferencia. Esto es igual que la educación. Y aquí lo de Brereton es impresionante. ¿Cuánto sabe matemática un niño que sale cuarto medio en Sudamérica y cuánto sale, si esto es, la formación, la formación allá del jugador ahora es un nivel, un tipo que llega a ser titular aunque sea un equipo de segunda división. en Inglaterra es un tipo formado, es un tipo, no hay carriles, y además acá se han perdido dos, tres años, dos años de... Esto lo vamos a pagar carísimo. Yo creo que Brereton en uno o dos años va a estar jugando en la primera. Puede ser. O en otro país en una primera división porque esto le ha dado mucha visibilidad en otros países y seguramente llamará la detención. A ver, no es un tipo barato porque ha subido su cotización, pero tampoco es una locura comprarlo. Entonces, yo sí creo porque no hay tanto delantero inteligente y la verdad que lo es, lo es. Oiga, Danilo, ¿y algo se ha comentado también del interés del Leeds por Brereton o será entusiasmado o hay que chequear esa información? Yo creo que hay que chequearla. Suena, Hugo. Suena más entusiasmado. ¿Sí? Ya. ¿Qué me parece? Claro, es como un nexo medio forzado. ¿Usted había escuchado eso, Gonzalo? Lo leí, pero no... Ya, lo vamos a chequear. Es que hay que ver los delanteros que tienen Leeds. ¿Qué sé? Aunque el español estaba en bastante duda, así que a lo mejor están buscando... Sí, pero van a tener 30 millones de euros en el bolsillo para buscar otro. 20. Yo creo que ya perdió 10 por la temporada. Bueno, de lo que no sé... Y el Leeds está entre los 12 y 14, más o menos. Leí 8 por ahí, pero bueno, hay que chequear esa información. De lo que sí nos puedes contar es de la cohesión, ¿no? Que se siente al interior del plantel a un jugador sobre eso. Es que se ve mucho en los lives y en los videos que están haciendo los futbolistas esta buena relación. Ya comentamos lo del abrazo de Vidal y Bravo, los bautizos de ayer, iba a decir bautizazo, no, los bautizos de ayer de los diferentes jugadores cantando, bailando, y además nos comentaban que, por ejemplo, al inicio de la práctica de ayer, se hizo el típico juego del tontito y lo estaban pasando tan bien los jugadores que no le hacían caso a la sarte cuando les decían ya, bueno, estamos listos, vamos a entrenar en serio ahora y seguían jugando, seguían jugando, tirando la talla, riéndose bastante. Es muy bueno el ambiente hoy día en el plantel de la selección chilena entre los futbolistas de cara a lo que viene en esta Copa América y también en las clasificatorias que se van a venir en los próximos meses. Habló respecto de la mayor virtud que tiene hoy día el equipo, uno que va a ser titular, Tomás Ararcón. Lo escuchamos. La unión, creo que la unión es nuestra mayor virtud. Por más que a rato juguemos mal o juguemos bien, creo que lo que nos hace fuerte es el estar unido como grupo, obviamente ningún equipo mantiene un buen ritmo ni un buen juego durante los 90 minutos y creo que la unión ha sobresalido por más que el juego en todos los partidos. Ahí está entonces la palabra de Tomás Ararcón destacando la unión del grupo, la unión de los futbolistas que le ha servido y bastante a la selección chilena sobre todo en estos últimos días. Ya hizo la activación muscular, La Roja va a salir una hora cuarenta y cinco antes del partido camino al estadio en Brasilia. Eso es más o menos dieciocho quince de nuestro país. Esa es la hora en la que va a salir el bus desde el hotel hacia el estadio para jugar ese compromiso. Gonzalo, yo sé que es más caer la pregunta pero hay que ir avanzando en la información. ¿Va a estar Alexis Sánchez para los cuartos de final? No, para cuartos de final no, para semifinales tampoco y para la final probablemente tampoco. Ya, lo descartamos entonces a Alexis Sánchez de manera definitiva entonces en la historia de la Copa América. Dejemos una duda a ver si es que alcanza a llegar a la final que es la única opción que le va quedando pero también está difícil, muy complejo. De acuerdo con eso, ¿no? Luca, tú que haga una buena recuperación finalmente Alexis es bueno que esté bien para la próxima fecha clasificatoria supongo, ¿no? Yo lo dejaría fuera de todo porque eso atrasaría todo la vuelta a su pretemporada, a los partidos amistosos previos a todos estos los clasificatorios entonces no, no, sería poco inteligente hacerlo si es que ha demostrado este último tiempo que lamentablemente ya empezó con lesiones musculares y eso, y son varias, son varias, no son pocas, por eso Conte estaba tan caliente cuando se lesionó alguna vez o un par de veces acá. Usted Danilo destacaba la historia de Tomás Alarcón a nivel de selecciones y también el liderazgo que ejercen. Sí, él fue capitán en el preolímpico en el equipo que dirigía Bernardo Redín que ha eliminado por diferencia de goles de la segunda fase jugó bien ese equipo prácticamente sin ninguna preparación y también fue capitán en el sub-20 en Rancagua porque que tiene liderazgo un jugador para seguir que yo creo que le va a ir bien en Europa. Yo creo que viaja para quedarse y que espero que no le eche de menos al perro. ¿No te pasa Guarelo que cuando nos comparte la formación Gonzalo Álvarez los equipos de la Sarte son equipos lógicos? ¿Tampoco hay...? Es que lo que decíamos la Sarte no es un técnico ideológico es un técnico que acompaña y se maneja con lo que tiene se va adaptando ahora a mí me gusta el 4-4-2 porque no en este caso por ejemplo porque no vas a desgastar tanto los hombres en ofensiva hay que tener hay que tener sí mucho cuidado mucho cuidado con el lado izquierdo de los paraguayos porque está Samendia que es el lateral que sube y Almirón que te mete la diagonal es bravo ese tiene gambeta y además no tiene mucho gol paraguayo ojo que te hacen poquitos goles pero te complican por ejemplo a Balón un jugador que te complica es un jugador y atrás se cierran bien atrás y te pegan como Davito Gómez si como la pistán del Palmeiras no y con pelota y pelota pelota y pata hermano de José David Portillo el ex taguero de Antofaganta y Gobeamu no bravo bravo es un equipo feo de ver feo de ver feo de ver eso podría haber quedado grabado eso podría haber quedado grabado el gesto de Chupete diciéndole a Guarelo que el ronquillo era para Danino no para Guarelo se van confirmando cosas Lucas que nosotros tenemos claro hace mucho rato bueno es un equipo feo de ver pero difícil de ganar si es difícil de ganar ah que puso cuando lo miró Guarelo un equipo duro fuerte poco gol poco gol y ya que interrumpió Chupete vamos a contar la historia que Portillo siempre que tenía un hermano y que era bueno el hermano y le decían traete traete a tu hermano si lo voy a traer no si ya lo voy a traer no si ya lo voy a traer